Cuando no la llamo, siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esas, pero nos amamos Yo me enamoraría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esas, pero nos amamos Y ahí vamos Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esas, pero nos amamos Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esas, pero nos amamos Y ahí vamos Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin The businessman Que en la calle a nadie bese Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosty Bull Nene Que en la calle a nadie bese Infinity Music Let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Okay The business One, two, three Let's go Let's go Let's go Let's go